Y la van a bailar, y la vamos a atacar Un, dos, tres, dale A ver, a ver, a ver Y arriba con la gente, de arriba Y arriba Culiacán Un, dos, tres, dale A ver, a ver, a ver Diarno Hay varias, 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 varias En la capital del Corredor Las capitales, las personas Porque aquí siguen los pesos Es el Teo, el Teo, el Teo De Vizorira Y él se paga en la tierra y aquí no le tendrán Que un viernes me pararon en mi casa Por el cantabalos de los meses Los dijeron a quien vamos a apoyar Los 24 tiempes Los dijeron a quien vamos a apoyar No se paga en la tierra y aquí no le tendrá ¡Eso, eso, eso! ¡Oye, qué bien! ¡Uno, dos, tres! ¡Ahí está! ¡Ahí está el pueblo con la voz! ¡Ahora el novio, novio, déjame! ¡Ahí está! Y los menores que se mueren Pero los mayores que lo ponen sobre el jefe En esta vida no viene con el jefe Y te dicen en el jefe Y un hermano que tiene que serán Que son dos hermanos Uno es el pedo y el otro es diván Y de julia al carajo en la desacada de monstruos que no se han admitido Este día no lo pintaron de rojo porque son de moraditos Que te acompañan, que ya no te creen Y todos vienen firmados por cada vez Y de julia al carajo en la desacada de monstruos que no se han admitido Y de julia al carajo en la desacada de monstruos que no se han admitido Este día no lo pintaron de rojas en la desacada de monstruos que no se han admitido Y de julia al carajo en la desacada de monstruos que no se han admitido Un saludo y fichero que no se han admitido